Es el parqueo del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Santispíritus, donde los ómnibus esperan por el personal de salud que sale de guardia para realizar su transportación a los diferentes municipios de la provincia. Para Lexi García, chofer del carro 760, resulta un compromiso de primer orden, mantener las normas de bioseguridad establecidas en el protocolo de traslado del personal. Comenzamos a trabajar a las seis y media de la mañana, que salimos con el viaje hacia aquí, hacia el hospital, donde vienen los médicos y el personal de salud, técnicos, enfermeros y demás. Esperamos aquí hasta las nueve de la mañana que regresamos con el otro personal. A las tres de la tarde regresamos de nuevo con los que entran y a las cuatro regresamos para el lugar de origen a los que habíamos traído por la mañana. Más de 30 ómnibus cumplen con el recorrido de las diferentes rutas, garantizando en tiempo la llegada y salida de los trabajadores de salud. Hacernos llegar a nuestro servicio de forma rápida, segura, y poder desempeñar nuestro trabajo, que es lo que nos toca ahora en estos momentos. Es muy bueno cuando uno sale de una guardia, que sale cansado, tener un transporte en que irse para su casa. Y lo mismo irse que venir, porque ahora como todo el transporte está parado, tenemos en que venir y en que irnos para la casa. Yo lo hallo muy bien. En la actualidad se mantiene el servicio de Medibus desde los diferentes municipios, según la planificación de las consultas externas. En la actual fase de transmisión autóctona limitada, el sistema del transporte en la provincia se mantiene activado en un esquema que vincula a transportes escolares, ómnibus nacionales y el servicio de Cuba Taxis y Taxis Cuba. Transportación asumida con responsabilidad y desde las normas de bioseguridad establecidas. Desde Santispíritu, son Marcos Ejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.